Hoy veremos como Springfield será invadida por marcianos, pero nuestros protagonistas lucharán para proteger su ciudad, así que ponte cómodo que esto es... El día que la tierra se veía estúpida Pero antes, gracias a los miembros del canal, ahora si comencemos Esto se va a poner feo La historia inicia en un viejo y triste Springfield, en el año de 1938, todo mundo anda en depresión y la gente hace cola para que les den un pan El abuelo se pone todo triste, ya que dice que pensó que nunca terminarían así, todos pobres y viviendo de las migajas que les da el gobierno Por otro lado, una dulce pareja baila el sonar del radio, en esto interrumpen la música, les informan que están aterrizando gigantescos cilindros mecánicos en las afueras de las ciudades más importantes Los científicos creen que se trata de una invasión marciana Al parecer, los habitantes de Marte han llegado a la tierra, declarando la guerra de los mundos Todo Springfield escucha sobre la invasión, en la radio narran que han pulverizado a Washington Las criaturas bajaron de las naves, estas son feas y tienen tentáculos Para tranquilizar los nervios de los chicos de la escuela, les dan cigarrillos Pero ustedes recuerden que fumar mata, así que no lo hagan En la taberna de Moe, se enteran que están quemando vivas a las personas utilizando una especie de rayo láser, por lo que se ponen todos locos El pedo es que la historia es un cuento, que está armando un sujeto en la radio, con efectos especiales y toda la cosa Por último les dice, que todos están a punto de morir, que nada puede salvarlos Y ponen la música de despedida Ahí nos enteramos que se trata de una broma, para que los escuchas, pasen un buen momento Aunque sucede todo lo contrario, la gente está bien loca, disparando hacia el cielo Lenin le dice a Homero, que relaje la raja, que aún no han visto a los supuestos extraterrestres Pero Homero le mete un plamazo, ya que de seguro es un marciano infiltrado Vaya, no encuentro fallas en su lógica Luego de un rato, el gobernador le dice a su pueblo, que no tiene nada que temer Solo a los extraterrestres y su infinita tecnología para matar Y como la policía es inútil contra ellos, el jefe Gorgorio ordena deshacerse de las armas y sus autos El pedo es que dejaron su suéter dentro del coche, así que mándalo a buscarlo ¿Es porque soy negro? La gente anda alterada Mars le dice que se calmen, que se le ocurrió una brillante, poderosa y magnífica idea Como los marcianos solo matan humanos, ellos deben disfrazarse de animales, así podrán sobrevivir El caso es que se quitan la ropa, y se revuelcan en el lodo, por toda la larga noche Al amanecer estaban cansados, y no llegaba ni un marciano ¡Fuimos tipados! Al parecer Lisa estaba estudiando fuera de la ciudad Ella le pregunta qué sé qué están haciendo Bar le dice que engañando a los marcianos, que ella se quite la ropa y se revuelque con ellos Y se le dice que está bien pendejo, que si acaso no se enteraron que todo era una broma Hasta el periódico avisó, así que se levantan enojados Por otro lado los extraterrestres los observan Ellos dicen que los humanos son bastante estúpidos Y es el momento para atacar Llegan a la tierra y hacen caca a todo Tres años después, ya han conquistado la ciudad, pero hay algunos humanos que se resisten Al parecer fue mala idea llegar a la tierra, aunque dicen que tenían que hacerlo Ya que los humanos solo se interesan por crear nuevas armas y tener más dinero, sin importarle el costo Y con un vistazo a la ciudad hundida en el caos termina esta historia Muchas gracias por llegar hasta el final de este video Y por todo tu apoyo Espero que me acompañes en el próximo resumen